Noticias relacionadas imágenes del día, Rosalía muestra a su trasero ante su última gran polémica e indigna a sus fans imágenes del día, duros ataques a Rosalía por parte de sus fans debido a su última foto imágenes del día, Rosalía hace una peineta a sus fans y todos le reprochan lo mismo Rosalía, 26 años. Sigue cosechando éxitos. La cantante voló este jueves a Los Ángeles para ser una de las estrellas invitadas a los premios Billboard Women in Music junto a artistas como Taylor Swift 30 o Billie Eilish 17. La prensa allí congregada esperaba con expectación la entrada de la catalana y su posado en el fotocall duró varios minutos ante los fotógrafos. Pero en mitad de tal vorágine ocurrió un descuido estilístico por parte de la intérprete de Malamente que ha sido muy comentado por algunos de sus seguidores al ver las fotos del evento. La joven llevaba un diseño de dos piezas compuesto por un top asimétrico con capa y falda con abertura lateral firmado por Antonio Grimaldi. El look ha sido muy aplaudido por expertos y fans por su elegancia, su toque original y por cómo combinaba con su estilo personal. Sin embargo, en el momento en el que tuvo que presentarse ante el fotocall repleto de medios que querían inmortalizarla ocurrió algo que la cantante no tenía calculado. Se dejó llevar por el ajetreo del momento y posó de diversas formas, con los brazos en jarra, lanzando besos, ladeando su cuerpo y... Entre tanto movimiento se olvidó que su crop top asimétrico dejaba al descubierto parte de su pecho izquierdo. La catalana actuó con naturalidad y es que el asunto no fue a mayores, por lo que pudo continuar con normalidad la gala sin preocuparse de nada. De hecho, minutos después, cambió su estilismo para subir al escenario y actuar en solitario y con otras artistas además de para agradecer el apoyo de sus seguidores norteamericanos. Veras de Publicación en Instagram Se trata de un conjunto formado por un pantalón ceñido pero acabado en campana, un bralete recto que tapaba justo su pecho y por encima una chaqueta corta, a la altura de la cintura, con hombreras estructuradas. Con este segundo look no tuvo ninguna clase de problema y pudo deleitar a los presentes con su original música que está batiendo récords. Ver esta publicación en Instagram Resolía en Los Premios Billboard 2019 Resolía en Los Caray 12 Resolía en Los Comeros